Las extrañas figuras y sonidos que han sido captados en los cielos de todas las partes del mundo El caso 2020 Hola hermano menor panda, espero que te encuentres de lo mejor Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal Los mejores comentarios les daremos un corazón La meta de likes de este video serán los 10 mil me gustas Recuerda que tenemos un instagram, visítalo para ser parte de la familia panda Sin nada más que decir que comienza el show El terror en la puerta de tu casa Un extraño caso que vamos a ver a continuación está dando la vuelta al mundo La gente se encuentra demasiado preocupada y decidió hacerle un video a esto Nadie habla de esto, es la publicación en instagram que ha hecho una cuenta llamada Ferariza Oficial El relata lo siguiente, está sucediendo desde hace unos días en todas las partes del mundo Objetos voladores, luces, ruidos Ya no es una persona la que ha presenciado esto Son miles y además con grabaciones como pueden ver en la publicación Antes de sacar conclusiones me gustaría que si alguien sabe el tema pudiera explicar qué son estas cosas Yo, al igual que él, solo nos limitamos a mostrarte el siguiente contenido que han recopilado las personas y usuarios Míralo con atención Brutal, eh, vaya locura, eh Lo estás grabando luego que te pasa el vídeo, se ve súper poco ¿Puedes hacer tú? Sí, sí, pero será peor Lo sé que se mueve Claro Porque desde aquí no se ve O también a veces... ¿A las places? ¿Qué ocurre? ¿Nos sabéis que se mueve? ¿Qué cojones? 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 ¿Qué cojones?